Este es el funcionamiento del ADC Ahí tengo un código en el cual el ADC que genera una salida de 0 a 4096 La salida del ADC es de 0 a 4095 Entonces he hecho un código en el cual se energicen los GPIO Los cuatro primeros Esos GPIO del puerto B dado que están conectados a los LEDs de la tarjeta Suicau Estos LEDs Están aquí Y este es el potenciómetro conectado a A0, Analog Input 0 y Analog Input B0 Este es Analog Input A0, este es B0 Son dos potenciómetros Entonces ahí he configurado las pines de entrada y salida del puerto B Como salidas Son salidas digitales He hecho una pequeña lógica de que cuando la salida de 0 a 4095 sea menor que 1000 Se enciende el primer LED Y así sucesivamente De 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 Y esa es la comparación Entonces hice la carga por medio de Co-Composer Studio 4 Ahorita se está ejecutando el programa El Out Y ahorita está aquí funcionando Entonces El LED de acá es el que está parpadeando En el programa original lo habíamos puesto acá arriba Aquí Sale a 14 Entonces regresamos Y lo que vamos a hacer es Este ¿Por qué vibra esta cámara? Este potenciómetro lo variamos Y poco a poco se empiezan a apagar los LEDs Observar estos LEDs que están aquí Se apagó el 0 Se apagó el 1 Se apagó el 2 El 3 Y el 4 queda encendido Dado que como la salida es Menor que hasta 4095 Y yo puse la comparación hasta 5000 Entonces la última no se apaga Ok 4095 Es menor Que 5000 Eso es Verdadero Por lo tanto hay un 1 Y esa salida no se apaga Entonces Reajustamos el pot Nuevamente Hasta encender todos los LEDs Tiramos en sentido contrario Track Aquí Se encendió el último Y eso es todo